Hola mis queridos artistas, bienvenidos a otra clase de Bienestar Universitario de la Universidad Libre de Colombia aquí les habla Ángela Carvajal y hoy haremos, o acuarela, pero haremos este guasón entonces espero que les guste, no es difícil, no se me van a asustar vamos a necesitar, yo lo hice en un octavo porque es más grandecito que los otros proyectos que hacemos que son la mitad de este, entonces por los detalles de los ojos y la carita un octavo tiene 25 por 35, ¿vale? ¿qué vamos a necesitar? vamos a necesitar acuarelas, pinceles, yo utilicé tres si quieren, antes de materiales, también lo hice la opción, hice el dibujo con la opción por si lo quieren hacer mucho más grande, ¿sí? entonces revisen el video completo pinceles, tengo un más chiquitito, doble cero, uno que puede ser número 10 este es más o menos número 10 y número 5 todos pinceles redondos, pelo sintético, ¿vale? paleta, chun, agua, lápiz, borrador, sacapuntas, regla y ya creo que eso es todo lo que necesitamos, ay, cinta enmascarar porque sí necesitamos pegar nuestra hojita recuerden que puede ser en acuarela, en durex o en cartulina siempre y cuando les resista el agua que van a aplicar con la pintura de acuarela en la caja de la descripción les dejo el link de formato de asistencia porfa, esto va para todas las personas que están en este canal las personas que llegan nuevas, todo tenemos un formato de asistencia que es para que nosotros podamos continuar con estas clases virtuales y lo único que tienen que hacer es darle click, pueden leer la descripción yo ahí también les tengo como todo, como un unilibrista y personas externas, extranjeras cómo llenar el formato que es supremamente fácil estos talleres son talleres formativos, me buscan a mí pinte y diviértete en casa con Ángela Carvajal y ahí llenan ya sus daticos, no es nada más entonces espero que les guste recuerden también etiquetarnos cuando terminen sus proyectos o si tienen alguna duda me dejan comentarios ahí también yo estoy súper pendiente de contestarles o también me pueden enviar sus foticos a arroba pintura ulibre punto clase en Instagram y yo ahí también les estoy echando un ojito a sus proyectos espero que les guste y bienvenidos listo queridos, entonces hoy vamos a hacer este proyecto maravilloso solicitado por alguien y pues obviamente a su profe le encantó la película amé la dirección de fotografía todo, todo guión, director, actor, todo entonces por eso escogimos esta imagen y en acuarela lo vamos a hacer, es muy fácil no, no, como siempre les digo no se asusten con ver la imagen porque cuando lo van haciendo se van dando cuenta que de verdad es muy fácil entonces, ¿qué vamos a necesitar? papel acuarela, ¿sí? este lo voy a hacer, vamos a hacer una cuadrícula más o menos anchita no tan pequeña para que puedan borrar fácil y no les quede tan difícil la... la... al borrar, ¿sí? quiero que les quede estas partes blanquitas por esto también hago dos... dos... trabajos porque en este, digamos me tomo todo el tiempo para hacer todo muy suave pero en el video yo ya sé que ustedes requieren ver más fuerte la línea ¿sí? entonces por eso y porque a veces yo marco ciertas cosas porque ya, pues ya tengo el que había hecho en un inicio que me toma el tiempo hago mis mañas que son como... yo me acuesto mucho sobre como el... el trabajo y me da cosa que aquí se me vea solo la cabeza y no vean el trabajo eso me pasa mucho entonces... eh... listo lápiz regla vamos a necesitar y borrador si pueden si pueden si pueden si no si solo tienen borrador de nata pues borrador de nata ¿qué tiene la nata? se los he dicho en varios videos que la nata cuando borra pues produce nata y uno tiene que hacer esto ¿sí? y estos papeles son súper delicados entonces... eh... cuando borras con esta plastilina limpia tipo si la notan chun 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 eh... uno borra y no genera nata entonces no... se quita uno la costumbre de estar haciendo esto y manchando la hoja ¿vale? entonces regla, borrador y lápiz lo que vamos a necesitar en este primer... la parte listo entonces tengo mi hojita y lo que voy a hacer es que en los bordecitos voy a pegarle un poquito de cinta de enmascarar ¿sí? aquí no me cupo entonces... por eso pero digamos en los bordes ¿sí? y al final tiene un poquito de cinta ¿sí? es una cinta de enmascarar que pisa parte de la hoja y pisa el soporte donde estamos ¿vale? entonces regla obviamente y... vamos a medir esto... esta hojita tiene veinticinco por treinta y cinco vamos a hacer la cuadrícula de... a cinco centímetros ¿sí? entonces paro bien el borde donde lo necesito y pongo cinco diez quince veinte veinticinco y acá igual ¿sí? en el borde de abajo cinco diez quince veinte veinticinco ¿por qué la voy a hacer así en cuadrícula y no en diagonal? porque no sé si de pronto ustedes lo quieran hacer un poco más grande ¿sí? de pronto lo quieran obsequiar o algo y quieran que esto les quede mucho más grandecito entonces por eso lo hago así ¿sí? porque si es más grande entonces lo pueden hacer de a diez centímetros el hecho es que les quede cuadrado y saquen las la cantidad de cuadrículas ya les explico bien porque ni yo ni yo me entendí ya les explico bien cinco diez quince veinte veinticinco treinta y obviamente termina en treinta y cinco acá cinco diez quince veinte veinticinco y treinta entonces vamos a atravesar de aquí a acá recuerden que mis líneas son fuertes y las de ustedes muy suaves ¿sí? pásala más marcadita si ahí se alcanza a ver ya lo marco más fuerte aquí vuelvo y lo marco listo cambié de lápiz para que este me marque más eso sí ¿ven la diferencia? ahí están ahí están ¿sí? y ahora acá otra vez aquí otra vez acá y con esto nos queda más fácil de ubicar en el que quieran ¿vale? ¿a qué voy con esto? ya les traigo una hojita y les... aquí yo tengo una hoja ¿cierto? entonces esta y ustedes dicen profe tengo una hoja mucho más grande ¿y cómo hago para medir de a cinco? porque me daría pues más ¿sí? y me quedaría el mismo tamaño ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que esto es cuadrado ¿sí? yo dependiendo la hoja que ustedes tengan pueden incrementar desde seis centímetros seis por seis por seis o siete sí el hecho es que les quede cuadrado ¿vale? ¿por qué? porque en cada cuadrito va una una especificación de nuestro de nuestro guasón ¿sí? digamos chon 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 ¿sí? entonces en cada cuadrito es que tengan eh... tienen ¿sí? que reservar siempre eh... ¿dónde va a ir? ¿m? cada cuadrito entonces por eso por eso eh... yo lo hice en octavo ustedes lo pueden hacer desde un cuarto más grande o más pequeño ¿sí? como quieran como quieran listo luego de eso vamos a hacer un círculo ¿sí? voy a a a marcar ¿dónde va mi carita? ¿sí? primero entonces ya ya les digo ¿qué es? ¿qué cuadritos compone? sí perdón no es tan tan fácil yo sé eh... que es complejo hacer círculos no se angustien y un ejercicio fácil para calentar la mano que creo que ya les había dicho y si no pues se los vuelvo a repetir ¿qué es? hacer círculo círculo siempre en una hojita tratar de que sean grandes ¿sí? siempre ven que no digamos no hice solo el círculo y solo una línea ¿sí? si a ustedes les empieza así como no profes que yo hago son huevos no importa en ese mismo van a tratar siempre se pueden apoyar en el dedito meñique eh... para soporte y van haciendo su círculo ¿sí? porque hacer esto claramente que funciona para lo que vamos a hacer ¿sí? pero es para que ustedes vayan soltando la manito ¿sí? entonces pueden después decir ah, listo ya me quedó el trazo porque esto es sin seguridad y donde me vieron a mí yo ay, que me quede bien que me quede bien ¿sí? chun, chun y van a ensayar esos círculos dentro unos dentro de otros más grandes ¿sí? hacen mucho más grandes esto les ayuda a soltar un montón la mano porque también queremos a veces dibujar de una y la mano está frita ¿sí? entonces bueno ya ya no lo sigo molestando entonces tenemos el círculo ¿en dónde está ubicado? ¿sí? entonces está ubicado en la segunda hilera segunda, tercera y cuarta ¿sí? y parte de la segunda, tercera y cuarta ¿vale? tengan en cuenta estas proporciones igual yo al final cuando tengamos la geometrización les dejo una la foto al final en el video ¿sí? no, pues no al final del video al final de la geometrización entonces luego de eso ¿qué hacemos? viene la carita que es línea acá ¿sí? que vamos a hacer como la parte del mentón subo y línea ¿vale? esta es parte de la cabeza pero no es con todo el pelo entonces tranquilos tranquilos y aquí viene la orejita que solo viene como una U ¿sí? hasta acá porque aquí viene pelito y no lo vamos a necesitar toda hacerla toda completa porque sería que como desde por aquí chun pero sí lo que les dije solo lo vamos a manejar hasta acá ¿vale? entonces ya tengo círculo mentón listo entonces aquí ¿qué vamos a seguir haciendo? vamos a dejar la parte de arriba de la cabecita ¿sí? en este ángulo bueno retomo 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 ¿qué tanta distancia tiene este de este cuadradito ¿sí? de esta diagonal que estoy haciendo a esta ¿cuánto me estoy llevando? ¿sí? esto lo voy a repetir en esta parte para que tengan en cuenta si no les queda bien la geometrización no les va a quedar bien el dibujo entonces ¿qué tanta distancia tiene esta parte ¿sí? de todo el cuadrado de este cuadrado ¿sí? igual esta esta como se atraviesa y este pedacito ¿vale? cada vez que vaya haciendo porque a veces se me pasa y yo pues voy montando encima de la cuadrícula pero se me pasa decirles como explicarles como miren tengan en cuenta esta distancia tengan en cuenta esta ¿sí? y aquí vamos entonces luego de esto nos falta pues todo lo que es la cabeza ¿sí? ahora vamos a separar lo que es frente ¿qué viene? en el segundo segundo y segundo viene de acá una línea ¿sí? que va a ser como la que va a dividir la cabecita viene esta línea acá se entra ¿ven que es muy cerquita de esta línea del cuadrado? mete y se mete acá ¿sí? tranquilos esta parte tengan en cuenta que es como una diagonal y baja ¿sí? tan hasta acá y baja acá no es toda una completa porque se vería rara listo ahora el cabello vamos a hacer como hasta donde va para luego enfocarnos en la cara entonces vamos a hacer esta línea pelito hacia acá pelito hacia acá aquí viene de aquí hacia arriba esta línea es para separar de la frente y cabello entonces vamos a hacer linecitas recuerden que las líneas todo línea de pelo es viene más fuerte al inicio y adelgaza al final ¿sí? esto es que yo alzo el trazo del pincel o del lápiz y por eso esto me queda más delgado que esto ¿sí? siempre que sí profe que sí bueno pues nunca sobra hay más otra otra explicación aquí viene una que atraviesa acá chun 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 y aquí miren en esta parte ¿sí? el pedacito que queda de círculo aquí voy a echar como pelitos hacia este lado ¿sí? viene uno muy encima de la orejita que viene acá ran 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 hasta ahí ¿sí? en este no vamos a especificar tanto solo hasta el borde es decir donde me lleva el borde el pelo ¿vale? porque nos toca borrar todas esas líneas y si hago muchas linecitas pues ya no nos va a quedar nos toca borrar otra vez y volver a repetirlas entonces solo como para dejar indicios de que ahí viene de que ahí va el cabellito chun entonces viene borde este miren hasta donde va este ¿sí? tampoco se me vayan a pasar mucho de cabello por eso también estamos dejando la cuadrícula acá este casi ni se toca si ven este cuadrado de acá este ni se diga este es muy poco ron voy a dejar acá viene aquí cuellito una línea de la oreja hasta acá miren la distancia y es muy pegado al mentón ¿sí? la distancia es muy chiquitica no quiero ver esa línea acá es muy pegadita esta porque aquí ya terminamos esa parte del cabello y ahora viene hacia este lado así está vieron que estas todas eran onduladitas hacia este lado y ahora a partir de aquí vamos hacia este costado chan curvita salen y aquí entra chun miren la distancia que estoy que tengo aquí se ve un poquito más porque hay una cosa les voy a mostrar que nuestra imagen tiene él está en tres cuartos yo sé casi nunca les dejo cosas de frente porque casi no me gustan la imagen que encuentro cuando son de frente y esta pues tiene un tres cuartos donde se le va a notar más esta parte que esta parte ¿sí? entonces sigo acá chun chun y ya ¿sí? es para diferencial igual ahí nos hace falta un montón de pelo pero es para que tengan en cuenta hasta dónde va hasta dónde va un aproximado ¿vale? entonces aquí en esta línea vamos a hacer el cuellito bien voy a cerrar desde aquí ojo desde este mentón hago una línea que se junta luego con esta de acá ¿sí? ese es el cuello otra vez se los voy a mostrar ¿sí? cuellito lo que se alcanza a ver y lo que vamos a hacer enseguida son las partes del vestuario ¿sí? ya empezamos con la carita así que no se me angustie entonces vestuario viene línea línea acá cierro como un triángulo chun chun y cierro acá ¿sí? y viene el otro que es línea línea acá otro triangulito pero si ven está un poquito más abajo más abajo este toca esta línea de este cuadrado y esta no línea y línea acá ¿sí? porque es una camisa y esta parte de la camisa voy a cerrar este bien hasta el fondo y este bien hasta acá ¿sí? ya tenemos camisa ahora falta chaleco y chaqueta esta sería la parte del chaleco que es uno, dos y entre uno y dos y un poquito el tercero y desde aquí esta sí viene más recta ¿sí? fíjense bien bien, 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 bien donde les estoy dejando las líneas ¿vale? ahora el chaleco el, sí ah no, ya hicimos el chaleco que es amarillo ahora vamos a hacer el saco viene línea acá triángulo y cierro ahí ¿sí? y acá igual línea pero esta viene más arribita ¿m? entonces ahí les doy un tiempito para que ubiquen su ojito donde lo van a hacer y este viene acá línea acá y esta línea acá ¿sí? vestuario ya tenemos geometrización de cabeza y cabello ya ahora bueno aquí viene uno chiquitos y aquí también otro chiquitito pelito chiquitito voy a sacarle punta a mi lápiz y lo que vamos a hacer va a ser ahora toda la geometrización de la cara ¿sí? entonces lo que les decía yo esto es un rostro tres cuartos tres cuartos quiere decir que no está de frente y no está del lado en su totalidad sino que se alcanza a ver parte más parte de un lado que del otro ¿sí? y eso quiere decir que el eje a ver por aquí por acá que el eje del círculo no es en el centro sino ya sea de un lado o del otro eso quiere decir tres cuartos ¿m? entonces nuestro eje para que tengan en cuenta lo voy a trazar acá esto se lo van a hacer súper suavecito ¿sí? pero es importante que tengan como presente esta clase de líneas ¿m? este es el eje de nuestro de nuestro rostro ¿sí? es como hasta ese lado es que está mirando nuestro guasón y ahora vamos a hacer las líneas donde van a ir los ojitos ¿sí? y viene con una pequeña inclinación entonces ya les voy a como a señalar bien las líneas en qué parte va a ir ¿sí? casi siempre este círculo que nos compone viene como una parte de la frente y parte de la nariz casi siempre toca el borde de la nariz en cualquier ángulo en el que estemos ¿sí? ¿sí? y la boquita ¿sí? ahí vamos bien tranquilos lo que les decía no me vayan a asustar normalmente todos los trabajos que se hacen así tienen como este tipo de composición ¿sí? entonces tranquilos tranquilos listo ahora vamos a hacer este ojito ¿sí? luego el otro nariz que viene acá y luego boca boca va a ser de pronto para unos será más fácil para otros no, no la vamos a delinear tanto porque va a ser esa punta de color como se dan cuenta como lo hicimos en acuarela detalles detalles no tiene ¿sí? toda esa punta de tono y tono y aguadas entonces vamos primero con este ¿vale? bien circulito ah bueno tener en cuenta eso voy a acercar la cámara para que puedan digamos notar más la geometrización del rostro recuerden que tengo unas partes marcadas porque no veo bien de lejos entonces por eso siempre les hago un trabajo anterior y luego les hago el de la grabación ¿sí? listo entonces viene vamos a hacer primero esto este esta parte del ojo viene uno dos tres y el dos ¿sí? el círculo que tengo ojo miren donde tengo la línea y la línea donde toca donde está tocando ¿sí? para tener en cuenta entonces este ojito siempre hacemos círculo porque siempre sería un círculo solo que a ver por acá les explico casi siempre el ojo es círculo y cuando mandamos algún ojito ¿sí? pues esta parte de arriba ya deja de existir ¿vale? el iris la zona lagrimal ¿vale? alguna reserva de luz ¿sí? eso porque esta parte esta parte de arriba siempre se va ¿sí? siempre solo que la vamos a hacer completa entonces tengo acá uno el iris dos y ahora también les voy a explicar acá antes de seguir este ojo algunas partes le van a parecer raro por lo mismo por lo que es en tres cuartos si lo notan no está mirando de frente no es un ojo quiero que siempre siempre que hagamos un retrato porque de pronto hacemos unos más se den cuenta que cuando está de cierto perfil nuestra mente dice ¡ay no! aquí va la punta ¿sí? como esta punta y resulta que no porque aquí va círculo ¿sí ven? aquí va una curva y aquí también por la posición en la que está nuestro cerebro nos dice el ojo que siempre nos han enseñado a hacer viene así así de frente como sea porque es el ojo ¿sí? ay perdón perdón móvil a esto ya ¡ah! perdón a eso sí siempre nos enseñan a eso ¿vale? y pues acá no digamos que pronto lo más difícil que les vaya a parecer va a ser de esta partecita ¿sí? donde se van a dar cuenta que bueno no está de frente y que este que está de perfil para cuando ustedes estén haciendo el rostro que de pronto ustedes quieren hacer en su casa se den cuenta siempre de curvas observen bien ¿sí? el que el que dibuja aprender a dibujar es nuestra observación ¿sí? ¿cómo agudizamos nuestra observación? normalmente nuestro cerebro nos dice códigos que ya tenemos en la cabeza y por eso a veces los dibujos nos quedan mal y uno dice ¿pero por qué si yo vi eso? no el cerebro nos envió esa información y lo hicimos como el cerebro quiso pero no observamos ¿m? esto no es sazón de regaño ¿no? es para que tengan siempre en cuenta eso cuando me dicen profe mira ¿tú qué ves que puedo solucionar? y hay unas cosas que digo eso lo vieron súper bien y hay otras cosas que digo ahí les falló la observación ¿sí? es sólo por eso ¿vale? ahora entonces lo que les venía diciendo vamos a hacer una línea de este lado ¿sí? acá ran 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 y este lagrimal ¿sí? esta línea es porque compone ahorita nuestro triangulito y cejita pero voy a borrar esto ¿sí? ahora la curvita que les decía que sí profe que sí que no nos regañe más no nos regaño esto y nuestra parte del ojo también tiene esta parte que antes de llegar a las pestañitas que no me acuerdo ahorita cómo se llama ron 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 que a él se le nota mucho ¿sí? esta parte y esta parte entonces dejamos una reservita chun 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 y el lagrimal que viene desde aquí ¿sí? y una parte como un triangulito mucho más chique ¿sí? listo ahora entonces sí ahí vamos chun 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 y nuestro iris ¿sí? esto es básicamente lo que compone ese ojo ¿sí? pero este ojo tiene claro viene la parte azul de nuestro guasón chun que es como una forma de triángulo que se junta con este y viene hasta acá ¿sí? háganlo suave ¿vale? recuerden recuerden yo fuerte usted suave que sí profesora que sí bueno aquí viene otra reservita chun otra linecita que después van a entender por qué lo estamos haciendo y viene otro triangulito acá que viene la zona esta zona acá de la parte de abajo del ojo y viene acá y triangulito ¿sí? entonces tengan en cuenta esta línea donde termina y esta línea donde termina ¿sí? chun 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 si se dan cuenta esta está bien alejada de esta ¿sí? no la está tocando nada ¿vale? ahora continúo con el otro ojito viene circulito siempre circulito ¿por qué también circulito? ¿y por qué empezamos así? porque esto me da la medida ¿sí? esto me da la medida de que estoy haciendo el ojo igual de grande a este ¿sí? y no como ay si hago solo la curva ¿sí? digamos tengo el ojo y yo me voy así como la curva primero me queda torcido esta parte ¿sí? el iris me va a quedar torcida torcida es mejor siempre hacer círculo y luego la línea ¿sí? siempre siempre borro la parte de arriba no me sirve y aquí voy a pasar esta aquí si se le veo esta línea viene arriba esta diagonal ah bueno antes como prueba espere estamos en 1, 2, 3 ¿sí? y en 1, 2, 3 en la parte abajo de este cuadrado ¿sí? ahí estamos bien y esta línea está muy cerca ven que este círculo la distancia de este circulito a esta línea de este cuadrado a donde lleva ¿sí? cosas para tener en cuenta continúo chan línea y baja acá ¿sí? y a este le vamos a hacer como un grosor acá ran 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 viene más fuertecito eso ahí la parte de acá de nuestro ojito bien zona lagrimal bueno primero cerramos este ojito viene así chun 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 y cierro con esto la zona lagrimal esta siempre termina como en puntita y otro triangulito acá sí exacto ahora el triangulito de arriba ¿sí? viene acá ran 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 viene acá abajo y viene hasta acá no voy a tocar voy a dejar un pequeño espaciecito de esto chun y va a ir hasta ahí ¿vale? resulta ah bueno y el otro ya ya les explico que viene esta parte de la ojera y este triangulito terminaría aquí pero en nuestra escena de guasón es la pintura que baja esta pintura baja ¿sí? hasta ahí se las voy a mostrar ¿sí? chan 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 eso es lo que estamos haciendo ahora aquí también voy a hacer una parte de la carita que voy a remarcar ¿sí? tú y tú ahora viene una línea de párpado arriba acá y aquí voy a hacer una pequeña reservita de tono porque aquí aunque no se vea otra vez vengo acá perdón esta parte son las pestañas ¿sí? esta y esta ¿vale? pero eso lo vamos a resaltar más con color que con dibujo como sí profe me hace falta un montón de cosas de rostro real ¿sí? por eso les decía esto es acuarela no lo estamos haciendo con tanto detalle ¿vale? ahora nariz entonces ya tengo ojos ¿sí? ah bueno en la parte de arriba él se todo payaso se hace unas cejas más levantadas ¿sí? más de las normal y vamos a hacer línea acá línea aquí aquí un triangulito otro triangulito subo triangulito y bajo ¿sí? que luego esto se va a convertir en curvita ¿vale? ahora hago el de acá arriba bueno otra vez cosas a tener en cuenta el tercero del tercero ¿sí? es donde lleva casi toda la carga del ojo incluyendo esta parte de la ceja pintada ¿sí? y esta como la posición en la que tenemos una iría ah no mi ojo mi ojo mi cerebro me dice que viene aquí encima de este no viene un poquito por la posición viene más arribita acá chun ¿sí? y viene más corta lo que les decía esta chun y acá ¿sí? ahora nariz nariz viene círculo ¿sí? ven que en toda la mitad de nuestro eje ¿para qué? para poder hacer la geometrización de esta nariz listo entonces tengo este círculo y aquí voy a hacer una curva que viene chun rodeando bien este círculo de acá ¿sí? de la curva de mi círculo voy a hacer una pequeña curvita que es esta fosa que es la que más se va a ver y aquí mando como la parte de la nariz ¿sí? chun chun hasta ahí aquí también voy a hacer una pequeña fosa pequeña pequeña pequeñita así profe muy pequeña pues muy pequeña chun y aquí viene hasta acá una línea curva hasta acá chun 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 baja y se junta con este ¿sí? que esto es la parte rojita de guasón ¿vale? ahora la boca ¿sí? ustedes dirán ¡ay profe esa boca! ¿qué les voy a mostrar? ¿qué les voy a dibujar? les voy a dibujar esto ¿sí? chun 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 la línea esta línea principal y esta reserva esta reserva y estas reservas ¿sí? si se dan cuenta si lo pueden notar no tiene como una forma específica ¿sí? no es que venga como que yo no sabría decir aquí si la línea parte aquí o parte acá ¿sí? solo por tono que es lo que vamos a aprender si vamos no, yo sé que ustedes ya lo han hecho pero lo van a practicar aún más ¿vale? entonces cuando vean varias linecitas como esto esto acá alto es precisamente estas reservas ¿sí? listo entonces bien vamos a hacer primero lo de afuera ¿sí? viene esta línea no la voy a hacer de una sola vez recta sino si se dan cuenta es línea para adentro un poquito curva un poquito curva ¿sí? no me voy encima de esto porque le voy a dejar el espacio chul y casi como si tocara este círculo hacemos un triángulo acá entonces estamos en la cuarta ¿sí? no estamos en la tercera que es donde está el ojo ¿sí? si se dan cuenta entonces profe líneas porfa para recordar mire este triángulo esta punta del triángulo si yo me doy cuenta viene un poquito más alejado de la línea del párpado ¿sí? un tris alejado ¿vale? y si esta línea me doy cuenta si yo partiera este cuadrado por la mitad viene más abajito ¿sí? toca este este el círculo de referencia de la geometrización viene acá como si fuera otro triángulo vamos a hacer como si fuera un triángulo pero en vez de acá hacerlo recto se abre un poco por la posición entonces se abre acá run y cierra ¿m? y no termina pues en punta ahí sino curvo ¿vale? y se alcanza a ver una partecita como una línea y otra que cierra en paralelo del círculo profe que hiciste ahí es esto lo que hice esta linecita ¿sí? listo ahora la línea principal ¿sí? que les decía yo entonces viene una línea ¿sí? con expresión de ira y viene la reservita hasta donde vamos a llevar ese oscuro ¿sí? run que viene acá aquí viene una pequeña curvita pequeña y lo que les decía la reserva bajo el labiecito que es la que esta oscurita viene acá viene esta acá y hasta acá ¿sí? más o menos aquí viene como la la parte que se ve más brillante de nuestro guasón esa es la parte que ustedes dirán profe se me ve raro tranquilos no se me angustien ¿sí? que con pintura también va arreglando la cosa entonces ¿qué nos hace falta? bueno de la orejita viene aquí la parte de adentro ¿sí? que viene como un triangulito y curvita esto viene oscurito entonces tranquilos viene el pelito acá y que nos hace falta la mascarita entonces cerca a este ojo acá donde está este cuadradito viene una línea en curva vamos a hacer como curvita otra vez voy a mostrar lo que voy a separar es esto ¿sí? chun 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 de lo que se maquilló a lo que le queda de piel ¿vale? que viene acá ran viene acá chun 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 este es frente entonces no dejo un pequeño espacio mascarita chun y ya ¿vale? esto es la geometrización les tomo foto se las dejo ahí y ya empezamos con el diseño diseño en sí luego que tenemos esta geometrización que nos toca hacer sí borrar todo esto ran porque ya nos faltan unas líneas que van digamos específicas en el cabello en el rostro que nos genera más expresión y esto lo que hace es pues contaminarlos ¿sí? entonces ¿cuáles son las líneas? profe que borro porque de pronto dirán ay ahora yo que borro listo vamos a borrar el círculo el círculo que habíamos hecho en un inicio y todo lo que es eh los cuadraditos todos 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 esas líneas de referencia también de las líneas de rostro también van para afuera la del circulito también lo único que queda pues es lo que hicimos al final ¿sí? chun 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 la del círculo que está furita aquí en esta parte viene esta y viene un poquitico metida sale es decir que esta línea recta que habíamos hecho del mentón tiene una pequeña y ligera curva hacia adentro en esta parte chun 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 a ustedes les va a quedar más fácil porque obviamente las líneas las hicieron suaves obviamente chun 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 estoy borrando todo 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 lo que no nos pertenece al dibujo ¿sí? chun 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 aquí entonces viene líneas estas líneas estas líneas todo lo que es línea de cuadrado se va acá sí hay unas cosas que se van a borrar ¿sí? pero como las tenemos ahí digamos este de cabello tranquilos que se puede volver a repasar ¿vale? a ver con un limpiatipo más grande perdón que les mueva la cámara acá acá cinto acá también así líneas se van se van se van se van esto voy a hacerlo un poquito más suave esta línea y el mentón pues un poco curvo acá ¿no? por qué porque si no borramos esas líneas como ay yo las borro al final porque cuando pinten el agua lo que hace es sellar el lápiz y ya no pueden borrarlas entonces por eso me estoy tomando el tiempo ustedes dirán ay profe sí pero ¿por qué? ¿se van aquí la frente lo que les decía? aquí viene un mechoncito y esta parte que viene aquí es la parte donde va pintada el rostro de él aquí entonces borro las líneas que son de los cuadrados ¿sí? chan 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 ya vamos a hacer otras líneas también de referencia esta línea de acá chan 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 limpio ya sí pero es que esta digamos esta metodología me gusta cuando siento que ustedes de pronto quieren hacer un trabajo más grande obsequiarlo o para ustedes por eso las líneas sí las dejo así marcaditas ¿vale? chun 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 listo ahora aquí en la carita vienen unas líneas también específicas viene una curvita ¿sí? esto es como cuando uno frunce el ceño ¿sí? aquí también viene una pequeña pequeña curvita acá y el de la nariz que viene línea y marca un pedacito acá aquí marca una línea corta voy a hacer otra pequeña acá y otra pequeña acá ¿sí? de la nariz de la sombra resulta que en esta parte de la fosa arribita como en este ceñito voy a hacer una pequeña pequeña curva como entro salgo entro un poco y esa y esa va a ser como la sombra que vamos a dejar para la la nariz ¿sí? ¿cuál profe? no entiendo esto que estoy haciendo acá esa línea es eso estas líneas son las líneas que les estoy marcando ¿sí? ahora aquí viene con la expresión de la cara de este lado línea línea aquí también línea vamos a dejar la sombrita de la parte de la nariz con la parte de la boca sí es como un triangulito que viene que cae acá pero el desmonto mejor está perdón listo vienen rasgos de la frente una arruguita aquí y otra acá y otra que se ve más alargadita es como una como curvitas o sea yo trato de hacer una línea pero no la hago recta sino un poco desniveladita la línea ¿sí? chun 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 ¿qué otra línea aquí importante? no creo que esas son las líneas más importantes ah bueno aquí voy a poner un poquito de esta marquita porque aquí va a ir más oscurito ¿sí? chun y aquí también a ver ¿qué otra cosa nos hace falta? ran 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 ya el pelito y esto si lo podemos ir haciendo con las pincelas ¿sí? recuerden este va hacia este lado aquí cae ran 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 y este hacia este costado ¿sí? chan 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 ¿listo? entonces vamos a empezar a pintar ¿qué vamos a necesitar? acuarelas de tubo yo voy a utilizar de tubo y de pasta las viejitas que ya conocen pinceles voy a utilizar tres pinceles ¿qué son? el más chiquitico que tengan este es doble cero triple cero el más chiquitito que tengan ¿sí? voy a utilizar este que ya se los había mostrado que carga bastante agua ¿sí? puede ser como con respecto a este que es un cinco este puede ser como un diez ¿sí? que es para zonas grandecitas ¿vale? y me gusta porque carga bastante agua y un cinco que es para detalles sí o sí esto tiene que venir ¿vale? entonces vamos a empezar sí o sí sí o sí con los ojitos ¿sí? toda la carita primero y luego hacemos el resto listo amores hay un tono ¿sí? que me gusta mucho utilizar que nunca utilizamos negro nunca 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 y es verde oscuro ¿sí? lo voy a hacer aquí la mezcla esperando que no vaya a manchar nada nunca hagan esto encima de su trabajo porque es probable es probable que pase un accidente voy a correr un tris esto para poder con confianza dejar esto acá eso ahora lo acerqué porque vamos a hacer primero los ojitos entonces a ver si aquí se alcanza a ver así verde con violeta en mi canal está el video de teoría del color entonces como van a decir muchas personas que la primera vez que van a ver este video es como ¿qué está haciendo? nosotros no utilizamos negro en pintura cuando hacemos pintura no utilizamos negro sino utilizamos una mezcla en el video del tutorial del color hacemos tres tipos de grises uno de esos es el que más como el que más utilizo es este tono pero en tantito otra recomendación es que vamos a tener una hojita ¿sí? de papel acuarela o papel normalito puede ser bono algo durito donde puedan puedan ensayar primero los tonos ¿sí? ejemplo este yo necesito que quede un poquitín más oscuro ¿sí? ahí está bien un poquitico más verdosito para quitarle ese todavía ese violeta que tiene entonces le aplico más verde lo mezclo ¿sí? en esta mezcla viene más verde que violeta profe ¿qué tanto más verde que violeta? a ojo así como les estoy mostrando para eso la hojita esto ¿sí ven que ya no se ve tan violeta? y si fuera un gris ya lo podría hacer así ¿sí? chum ahora este lo voy a tener ahí voy a ah bueno si se dan cuenta aquí estoy utilizando de tubito porque necesito eh matizar más fuerte saturar saturar y sí si me dan los tonos de la de la acuarela de pasta pero este me gusta más cuando es así necesito un tono súper súper oscuro entonces utilicé miren tengo de todas las marcas este es más chiquitín solo que me gusta así dóblalo como la crema dental sí este es otra marca tengo rojos de otra marca tengo el azul que utilizar es de otra marca pero es azul y este este me lo regalaron hace poco entonces vamos a ensayarlos entonces viene el ojito obviamente azul aquí voy a poner azul el azul solo que se seca súper rápido así que toca como echarle acá agüita para que no se me achicopale no se me vaya a secar tan rápido voy a utilizar un poco de verde acá verde solito verde oscuro estoy utilizando verde oscuro chon 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 un poco de naranja una pizquita de naranja este sí está más blandito y rojo caramba se secan las puntitas y por eso queda así que no no puede ni sacarlo así rojito entonces voy a agregarle a cada uno un poquito de agua no quiero que se me vaya a secar ¿sí? listo y voy a empezar por el ojito de acá listo antes de todo resulta que en el ojo en esta parte voy a poner otra vez acá a ver córrete acá en esta partecita tiene unos brillos ¿sí? si se dan cuenta esas son reservas de color del papel todo lo que vean en blanco bueno a excepción del pelo porque el pelo sí me tocó poner unas cositas blancas todo lo que vean blanco es blanco del papel el papel esto es blanco del papel eso no es pintado entonces porque así funciona la acuarela ¿sí? entonces esta reservita se la vamos a dejar ojo con eso voy a poner acá tienen que estar muy atentos voy a borrar un tricito esto ¿sí? ahí está mi circulito pero entonces con el más delgadito lo que les digo siempre si ven que es que es muy complicado esto con pincel lo hacen con un micropunta negrito no tengo rollo con eso lo voy a hacer hasta la mitad si se dan cuenta estoy pintando la mitad primero y voy a dejar un espacio en la mitad que va a ser parte del brillo que voy a dejar y ahora estoy pintando la parte de arriba no tiene que quedar una línea específica una línea así no el hecho es que quede de aquí para allá el brillo ese brillito limpio pincel seco pincel tengan unas servilleticas o algo donde puedan ir secando el pincelito ¿vale? importante súper importante ahora con un poquito de verde aguadito aquí va a tener este me sirve y voy a pintar de verdecito el ojito muy clarito ¿ven? ¿lo notan? aquí se me olvidó poner la luz aquí voy a dejar la lucecita pero se me pasó también les puede pasar como profe no me pasé y nunca dejé la reserva frescos cuando se seque lo que podemos hacer es ponerle las líneas con acuarela blanca entonces tampoco es que sea el fin del mundo si no les dejan eso ¿sí? puede pasar que se les abra ahora mientras eso se seca voy a utilizar otra vez el oscuro ¿sí? y voy a pasar acá una linecita que viene de aquí y muy suave viene hasta acá hasta ahí suavecito suavecito ¿sí? limpio pincel seco pincel y muy poquitico como ese ese poquito de tono que me quedó por ahí de ese grisecito voy a ponerlo acá ¿sí? porque nuestros ojos ojos no son full de blancos ¿sí? tienen las sombras del párpado ahora siempre mientras se nos seca esas partes voy a colocar naranja a ver estoy cogiendo naranjita y voy a poner de primera base acá ¿ustedes tienen no hay profe y no hay naranja? tranquilos y después le pasamos el tono oscurito pero si necesito que de base me quede este tono limpio pincel seco pincel y extiendo un poco el tono un poco el tono y acá también cojo un poco de rojito poco aguadito y lo paso ahí súper clarito ¿ven? súper claro ahora esperamos a que seque y voy a coger el tono oscuro este tono oscurito y voy a hacerle un borde al ojo a que seque acá igual espero que seque y voy a coger un poquito de verde un poquitico un poquitico y me voy a extender hasta acá solo un poquito chum y aquí voy a aprovechar para dejar el bordecito blanco que no dejé ahorita eso ¿sí? ¿vamos bien? acerqué un poco más porque me da la impresión de que no yo siempre hago cosas pensando que la gente sufre lo mismo que yo ¿no? que no ve que no ve bien estoy colocando un poquito de lo oscuro extendiéndolo así esta parte solo un poco dejando el espacio que habíamos dicho acá ¿sí? del triangulito limpio y un poquito de rojo a ver creo que aquí ya no se me ve tanto voy a cortar este lápiz que haces el lápiz ahí así y voy a poner de acá un poquito de rojo limpio hasta ahí y acá extiendo acá también donde sale este pedacito también es decir que esta parte me queda súper claritita ¿sí? chun 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 ahí ahora mientras toda esa parte se seca voy a tomar azul si puede ser este tono ¿sí ven? chun voy a ojo que lo estoy haciendo sobre una hojita no funcional voy a colocar azul acá chun hasta ahí limpio pincel seco pincel y extiendo un poco igual acá entonces esperen voy a borrar un tricito un tricito para que no se note tan marcada esa línea y aquí ya manché de verde bueno menos mal que iba azul y no blanco aquí chun y limpio pincel seco pincel y extiendo porque recuerden que no estamos pintando ni con acrílicos ni esta parte también bien azulita ni óleo ¿sí? sino que es aguada siempre ¿sí? estamos haciendo este guasón en acuarela ya listo ¿sí? ahí claramente es más más el tono empezamos de claro y vamos subiendo las tonalidades ¿sí? ahora retomo ah bueno no ahí vamos a dejar que seque esta parte y voy a hacer lo mismo acá entonces acá ¿qué hicimos? el brillo viene hacia este lado no hacia este lado sino a este lado voy a agarrar un tricito y coloco igual la mitad hasta la mitad y el otro lado de la mitad coloco dejando un espacio en el centrito hecho hecho limpio limpio pincel seco pincel y verdecito entonces coloco acá ran 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 dejo un espacito porque aquí también va una reserva de luz acá chun 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 ven acá y acá ven que va perdiendo como la intensidad de tono listo dejo que seque y me voy a la parte de arriba esta partecita va súper oscura entonces voy con el tono más oscurito y con el pincel como estos detalles son tan chiquitos aquí sí o sí o sí nos toca pincel delgadito más chiquitico que tenga chun chun manda acá ron 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 listo vamos a ver si nos resiste un poco este si no se nos abre tanto pero sí ahí se nos está abriendo el tono entonces que nos toca hacer esperar a que seque para hacerle el mismo circulito que le hicimos en el otro lado pero como este gris necesito que ese verde me quede más o menos grisáceo entonces lo que hago es extenderlo un poquito chun 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 y ya aquí no puedo porque obviamente se me va a abrir y necesito que se seque entonces vamos otra vez con naranja y vamos a poner acá chun hasta ahí y un poquito de naranja también de allá hasta acá limpio pincel seco pincel y extiendo para que no se me ha partido ¿qué hago? dejo secar listo sí o sí tengo que dejar secar mientras eso se seca vamos con el azul chun acá tenemos que dejar un pequeño espaciecito acá aplico y de aquí hacia arriba limpio pincel seco pincel y extiendo sí con eso como que al final queda un poco más aguadito aquí voy a hacer lo mismo esto ran 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 ven acá limpio pincel seco pincel y extiendo y aquí va a quedar mucho más clarito lo que voy a hacer es borrar un poco la línea también de ahí chun 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 dejo que seque mientras esta parte se seca me puedo devolver este ojito ¿vale? y en este ojito vamos a resaltar los estos tonos verdes entonces voy a dejar otra vez un poco de verde aquí un poco chun chun extiendo y aquí disminuye ¿sí? como la misma agüita me va corriendo ¿vale? ahí aquí claramente igual vamos a ver si ya está seco ya que tenemos el verde ahí chun 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 y disminuye hacia acá ¿sí? listo espero que seque entonces vamos con rojito a este lado y acá un poquito de naranja a ver lo voy a poner acá para que lo alcance un poquito de naranja con un poquito de rojo muy aguadito muy aguadito quiero que vamos a poner acá una pequeña sombrita en el ojo súper aguadito ¿sí? está súper aguado ahí dejo que seque no pasa nada más y puedo aumentar el azul el azul este sí lo voy a utilizar de la paleta esta que tengo acá que esté súper oscurito entonces pincel más grandecito azul recuerden que siempre tengo que mojar y aquí voy a aumentar el tono en estas partes viene acá azul limpio pincel seco pincel y extiendo un poco el borde otra vez con pincel aquí también viene azul limpio pincel seco pincel y extiendo arriba arriba pan y voy a colocar acá chon 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 y bueno solo esta parte limpio pincel seco pincel y extiendo y en esta partecita del ojo acá limpio pincel seco pincel y extiendo un poquitico solo un poquitico en esta parte listo tengo que esperar que seque porque no ha secado ah bueno si esta parte ya cojo otra vez el oscuro acá está y voy a remarcar el ojito limpio pincel seco pincel y extiendo un poquitico solo un poquitico del borde ahí si o si me toca espera que seque me voy a este si ven como ya va cambiando el ojito como va aumentando el tono listo vamos primero con el ojo entonces entonces oscuro esto también hay que otra vez o si no la primera queda muy clarito y acá si hago la linea limpio pincel limpio pincel seco pincel un poco de naranja por acá la tengo hasta acá dejo que seque un poco y rojo voy a quitar este de acá ahí me pasé me pasé lo sé esto y agüita aquí subo un poquito de lo que me queda del pincel tengo que esperar que seque otra vez vuelvo acá abro azul y acá esta es la parte más oscurita limpio pincel seco pincel y extiendo y en esta entonces ven que le estoy colocando limpio pincel seco pincel y extiendo un poco listo listo entonces ahí claramente nos faltan más detalles de los ojitos y resaltar un poco más unos tonos pero no podemos tocar entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar vamos a cambiar a rojos ya ahorita hacemos estas sombras las sombras las podemos poner o si no todo se nos riega o sea se nos abre la gota cuando una parte está húmeda y la otra también se abren entonces vamos a cambiar de agua el agua tiene que estar limpia porque vamos a hacer rojos primero porque ya con el otra agua que hicimos con estos tonos cuando cambiamos y volvimos y cambiamos y volvimos si hacemos este pincel lo limpiamos en el agua que está azulita nos va a quedar como violetas y obviamente no queremos violetas y acá voy a colocar este chul ¿se acuerdan la partecita de la ceja que estaba pintadita? bueno eso es lo que estamos colocando y lo estamos colocando parejo ¿ven? como aguadito pero parejito ahora voy con la nariz en esta parte las fositas si quieren no las hacen todavía ya ahorita le mandamos el tono oscurito entonces primero esto limpio y extiendo un poquito si como en los bordes para que en los bordes no se vea tan rígida la pintura porque es acuarela recuerden listo listo mientras se seca eso podemos ir con la boca pero entonces la boca vamos a hacer algo primero que es dejar las reservas las más oscuritas y eso lo vamos a hacer un poquito un poquito del rojo con el oscuro que tenemos si nos va a quedar como más o menos un violacio pero lo vamos a hacer claro y voy a marcar primero primero las partes que vienen oscuritas si para que ustedes no se me vayan a perder entonces primero si acuerdan la reserva que habíamos dejado acá oscurita la coloco ran 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 acá y para que no me quede oscura partida perdón voy a con el pincel limpio extiendo un poquito del borde hacia afuera si un poquito ven que es un poco lo que estoy extendiendo ahora ese mismo tono voy a colocarlo acá que es como debajo de este labio un poco de este y este acá si limpio pincel seco pincel este lo voy a extender un tricito hacia acá esta parte me tiene que quedar súper clarita extiendo los bordes sobre todo los bordes listo yo sé ahí se ve raro ya le vamos a aplicar el rojo pero si necesito que hagan este esta reservita si lo quieren hacer clarito háganlo clarito primero porque aquí si nos puede cambiar un montón la expresión si si no lo hacemos bien entonces me voy con a ver yo creo yo creo podríamos irnos otra vez con los ojitos terminar de resaltarlos a ver tenía un rojo por aquí otro rojito listo 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 ahora este rojito voy a poner un poquito acá limpio pincel seco pincel y extiendo un poco acá igual limpio pincel seco pincel y extiendo un poquito naranja naranja chun 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 hasta acá y el oscuro a ver un poquito y más aguadito encima del naranja eso sí chun 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 ahora vuelvo verde y un poquito del tono grisecito vuelvo otra vez el oscuro y voy a marcar un poco más esta parte aguadito hasta ahí acá igual un poco chun 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 aquí sí me van a ver un poquito saltando así como cuando uno cocina un poquito de esta pizca un poquito de esta un poquito de la otra voy a coger limpio pincel seco pincel y un un rojo clarito muy clarito voy a hacer un poco de tono aguadito aguadito hasta ahí y otro poquito acá igual acá este tono este tono no se me van a a excedir ¿no? ese y ese listo esto ya se nos secó para que no lo vean tan raro vamos a coger rojo a ver necesito aguadarlo don 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 y vengo acá entonces voy a pasar esta parte en rojito esta parte va clara ¿qué voy a hacer? paso por encima del tono oscuro que había hecho esa parte va clara hasta ahí ¿qué voy a hacer? limpio pincel seco pincel y extiendo un poco viene clara pero no blanca ¿vale? chan y chan clarita clarita ¿sí? porque ahorita que vayamos aumentando esto sí se va a ver súper claro aquí viene rojo recuerden que aquí va la lagrimita que va en caída chun limpio pincel seco pincel y extiendo un poquito hasta acá a ver acá voy a colocar tono todo esto va a colocar tono menos esta parte ¿sí? chun chun ahí ¿qué hago? limpio pincel seco pincel y de este borde hacia donde hicimos la referencia dejo súper clarito ¿sí? aguadito y aquí hacemos lo mismo que arriba tono pero muy claro acá tono chun 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 y acá la linecita y esto ya que nos sirve que ya sabemos dónde vamos a reforzar tonos oscuros hasta dónde va a ir el blanco puro el rojo puro perdón hasta dónde va el rojo rojo y hasta dónde van a ir las aguadas ¿sí? toca claramente hacerle otra capa pero toca esperar entonces vamos a hacer naricita ya que está ahí toda linda vamos a hacer con este chun 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 limpio pincel seco pincel y extiende un poco este también voy a resaltar esto de acá chun y este también ¿ven ya cómo nos va quedando la carita? listo mientras toda esa parte se nos seca vamos a tomar el gris que tenemos en otro lado y vamos a agüarlo ¿sí? es decir vamos a agregarle más agüita el lecho es que nos tiene que quedar ¿sí? así ¿sí? eso chun ahora sí mientras todo eso se nos seca vamos a hacer las partes de acá estas sombritas vamos a empezar a marcarlas acá hay una que es la parte de la nariz entonces voy a colocar esto chun chun hasta ahí limpio pincel seco pincel y extiendo un poquitico bordes ¿sí? que no se me vea tan partido oh mi Dios ya acá aquí también viene ese tono ¿sí? y aquí viene un poco esa sombra porque aquí se va a extender la cejita entonces ahí la vamos a dejar entonces bien ceño fruncido acá otra acá limpio pincel seco y me voy aquí también parte de ceja pero no se alcanza a notar y la expresión ¿sí? chun aquí un poco de esta en esta parte ven que es súper clarito la coloco siempre y la extiendo una gotita ¿sí? línea aquí obviamente antes de seguir con esto para que noten voy a hacer las fositas de la nariz con el oscuro entonces acá venía esta fosa y el otro lado que viene mucho más chiquitica porque casi no se ve ahí limpio pincel seco pincel y otra vez me voy con el tono grisecito que estoy haciendo aquí voy a poner un poco este tono debajo que está generando sombra de la nariz a la boca coloco limpio pincel seco pincel y extiendo ahora esta línea también claramente chun y esta también chun 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 listo listo ahora sigo con líneas esta igual esta linecita ron 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 a ver bajo un poquito frente eso acá coloco limpio pincel seco pincel y extiendo un poquitico aquí aquí también viene un poco esta sombrita limpio pincel seco pincel y extiendo si esto es lo que le va a dar la la expresión también del rostro estas líneas chan chan limpio pincel seco pincel y extiendo ahora en los bordes viene viene acá chun porque estamos generando la sombrita limpio pincel seco pincel y extiendo para que no se me ha partido acá igual si que este es el borde de la pintura blanca chun estamos haciendo con el más aguadito del gris no no se me vayan a pasar y esto lo que va a hacer es resaltar el blanco que nos va a quedar como si fuera blanco pintura pero es blanco el papel aquí en este pómulo también viene entonces desde aquí hasta acá limpio pincel seco pincel y extiendo un poco otra vez acá aquí también sería en este costado ese mismo pómulito pero más chiqui por la posición sí sí profe que ya tengo la posición por si las moscas por si las moscas ahí luego voy subo otra vez y coloco un poco acá chun 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 en el mentón limpio pincel seco pincel y extiendo un poco siempre bordes ¿sí? acá igual coloco limpio pincel seco pincel y extiendo acá otra vez chun un poquito acá limpio pincel seco pincel y extiendo ¿listo? mientras esa parte se nos seca yo creo que ya podemos hacer los rojos entonces voy a poner rojito otra vez acá voy a poner un tris más saturado es decir más pigmento menos agua solo esa parte limpio pincel seco pincel y extiendo un poquito ¿sí? porque la idea no es como agua cubrir todo porque es acuarela ¿sí? listo con esa idea que tengo ahí me voy a la boca ¿no? entonces la boca chun 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 acá ay acá está yo creo que cayó una gota porque tengo agua ahí recuerden que esta parte va súper clara ¿sí? súper clarita aquí oscuro aquí también run, run, run limpio pincel seco pincel limpio rojito sí, mucho cuidado acá ¿no? no nos vamos a pasar de ahí chun chun acá y si escuchan atrás está el señor de los huevos hoy no nos está acompañando el señor de los limones sino de los huevos chun limpio y aquí desvanezco ¿sí? y aquí obviamente no me puede quedar así de partida entonces con mucho cuidado limpio de borde con el pincel limpio súper limpio seco porque tampoco puede estar cargado de agua y extiendo como si fuera hacia el centro más claro ¿sí? ¿ya? ahí ya nos va quedando más la formita de la boca acá tranquilos que ahorita volvemos a retocar boquita listo chan chan ahí sí o sí o sí nos toca esperar que seque porque o si no podríamos empezar a pelar el color ahora volvemos antes de salirnos de aquí bueno vamos a hacer un tono pielecita ¿sí? que es ocre con un poquito de naranja entonces ocre a ver yo que ocre tengo por aquí voy a utilizar ocre y un triz aquí de naranja de ocre de ocre perdón voy a poner aquí y un triz de naranja uy me pasé me pasé me sobreactué a este este tono ¿sí lo alcanzan a notar? pero este tono lo necesito súper aguado súper aguado entonces voy a tomar este y lo voy a poner acá un poquito el gris un tricito ¿vieron? una gotica y me va a quedar esto a ese tono este tono que tengo aquí ay caramba se me chispoteó ese tono que tengo ahí lo voy a repasar por los grises que había colocado esos claritos claritos de la piel ese tono lo voy a repasar pero si ven que está súper aguado súper aguado limpio pincel seco pincel y extiendo la misma operación la misma operación vamos a hacer chul y extiendo que se me acabó y un tricito este a ver cómo nos quedó este sí un tric más de naranja este porque a pesar de que para el tono blanco y ese gris igual hay que contar que ahí tenemos piel ¿no? entonces si lo ponemos muy gris se nos va a ver raro con las otras por eso es como está funcionando como un color matizante cuando es matizante quiere decir que es no es que quiere decir que sea ese tono sino que se junta ¿sí? alcanza a tener un poco de que se junta con el tono de piel con el maquillaje que él tiene ¿sí? profe no lo entendí bueno ustedes háganlo que cuando lo terminen de pintar se van a dar cuenta cómo queda de bonito y tengan mucho cuidado siempre mucho cuidado ahí este me equivoqué me equivoqué me equivoqué limpio recojo limpio y extiendo un poco ¿vieron que he cogido aquí? y de vez de acá obviamente esto también ¿sí? ahora ya luego de sequito espero que seque si nos toca sí o sí o sí esperar a que seque acá mientras tanto podemos ir haciendo estas partes de la carita ¿sí? que ese si viene el mismo tono es decir ese que tengo aquí aguadito pero ya no tanto porque aquí esta es la parte donde va pintada la cara de él pero nos falta la otra parte que no se alcanza a pintar que profe que estás diciendo esa parte ¿sí? entonces viene este tono ran 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 borde ojo seco pincel limpio pincel seco pincel y extiendo un poco limpio pincel seco pincel y extiendo un poco chum no se vayan a pasar de naranja porfa si ven que pueden mejor ir agregando de a poco por capa mejor ¿vale? acá igual estamos en cuello chum esta parte es oscurita entonces voy a hacerla hasta aquí limpio pincel seco pincel y extiendo hasta acá y aquí viene oscurita también viene acá ron 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 y esta parte igual ahí va otro tono más oscurito entonces no se me vayan a angustiar ay caramba creo que no listo ¿si? chan 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 ahora ¿qué otro tono va ese tono piel? va la orejita y acá y acá chun limpio pincel seco pincel y ya si lo dejo hasta ahí ahora mientras todo esto se nos seca porque no podemos seguir aquí ¿si? o si no lo que vamos a hacer es pelar y pelar y pelar y no nos funciona vamos a coger voy a coger otra paletica ¿si? porque necesito verde vamos a empezar a hacer el traje porque aquí tampoco vamos a hacer cabello porque está húmedo verde y el tono gris que hicimos ¿si? este oscuro con este chun 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 necesito una buena cantidad es decir quiero que ese verde quiero que este verde me quede súper oscurito pero que me siga quedando verde ¿si? súper verde entonces lo primero que voy a hacer es a ver el pincel más grandecito porque vamos a hacer vamos a empezar a hacer traje entonces estoy acá lo primero que voy a hacer voy a hacer voy a pasar con un poco el verde normal ¿si? el verde oscuro que tengo voy a hacer a pasar con una capa muy delgada ¿si? porque recuerden que siempre nosotros tenemos capa y capa de la acuarela entonces primero este ran 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 el cuellito de la camisa viene hasta acá ¿si? el otro lado chun aquí también limpio pincel seco pincel ahí se fue una gota de violeta la extiendo ahí ¿si? ahora digo puedo poner esta parte de cachón y acá chachán y acá limpio y extiendo voy a dejar esta parte más clarita chun 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 y esta viene verdecita también ¿si? una primera capa limpio muy bien el pincel muy bien y me voy con un naranja voy a hacer chaleco entonces chun acá sin tocar este borde sino se me abre ¿si? limpio extiendo con mucho cuidado y no tocar el otro borde y acá igual chun entonces naranjita y voy colocando acá ¿si? chun una naranjita muy amarillento si se dan cuenta chun 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 ¿si? ahí lo dejo y el otro vamos a poner rojo harto rojo entonces ¿dónde tengo mi rojo? por aquí por aquí por aquí a ver listo listo ya mientras mientras este ladito se nos seca voy a ir colocando este entonces igual cuidado con el borde ¿si? ¿si? ¿sí? ustedes lo van a hacer más despacito yo que soy toda ordinadia así chun y vamos aguando hacia allá ¿si? limpio pincel que suene por ahí mis llaves las tenía encima del soporte de la servilleta acá ran 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 limpio pincel seco pincel y dejo esta primera ahí linda bella y ahora me voy con esta chun si por eso me gusta tanto este pincel porque carga un montón ¿si? esos espacios que son así de grandes pues ya los cubro súper rápido aquí agüita y agüita ahora el bordecito también esta parte si chun 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 ahí seco limpio pincel el seco pincel y extiendo hacia arriba y acá igual acá ran limpio chun y ahí tenemos los colores súper vivos ¿cierto? súper iluminados vamos a ir oscureciéndolos por capas entonces ¿qué nos hace falta aquí? el cabello voy a colocar amarillo voy a poner por aquí si se ve así como suciecito es por por el agua pero es amarillo y un tris de verde oscuro si necesito hacer un verde claro y así aguadito y todo ¿si? ven el tono que tengo acá esto voy a coger y voy a hacer las pinceladas aquí tienen que tener mucho cuidado porque esta forma del cabello es la que van a hacer ¿si? es decir aquí tengo unos pelitos chiquititos claros acá y este se junta como con este mechón que viene aquí encima de la carita ¿si? que es luego oscurito pero primero vamos a hacer estas reservas de este tono luego viene uno acá arribita ¿si? como el mechoncito que viene acá y otro acá y vamos bajando estos de acá hacia este lado chun y dejo voy dejando espacios de voy dejando espacios en blanco ¿no? ay acá hay una cosa que se me olvidó bueno ya la voy a hacer chun aquí también aunque aquí va súper oscuro pero vamos a dejar esto acá chun mechoncito ¿si? y recuerden yo aplano el pincel y cuando va en la punta lo levanto y con eso me queda esa forma de mechon y delgado al final ya se los he explicado a rato chun acá igual ahora viene hacia este lado ¿no? chun este mechoncito y este ¿si? como nos va quedando ya sopa chabre y lo que les decía como es acuarela no vamos a hacer tanta tanta definición de detalle lo que si vamos a es aumentar a contrastar entonces esto mientras se nos seca vamos a volver a la cara para ya la cara tratarla de dejar ya listita ¿listo? entonces el tono oscurito que habíamos hecho voy a sacarlo en otro lado con el azul oscuro ¿si? a ver yo suelto acá el azul oscurito porque lo necesito así re denso y voy a hacer aquí como si fuera unos pelitos resaltando la ceja ¿si? ¿si me hago entender? ahí es un poquito en ese lado para resaltar la forma de la ceja aunque no la esté haciendo en definición la estoy resaltando y voy a hacer acá pongo este tono acá este acá lo mismo que hemos hecho limpio pincel seco pincel y extiendo bordecito ¿si? aquí estoy con este pincel más anchito porque ven que me queda más fácil extenderlo así ¿no? ahorita ya lo arreglamos chan 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 aquí extiendo también un poquito y acá ¿si? esta profundidad nos ayuda un montón a generar como más densa la mirada más la expresión eso ayuda cuando vayan a hacer digamos un rostro que tenga una expresión así digamos ¿cuál es la clave de los de los retratos? las expresiones ¿no? que uno diga uy sí tiene el dibujo no puede ser exacto pero tiene conserva la misma expresión y ahora me voy ahí espere chun 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 aquí no ¿este que es? no este un poco oscurito acá me toca secar más y estoy marcando ¿sí? las las facciones las sombritas que teníamos sí acá igual limpio este facción de acá bien fuertecita y acá igual aquí también me vengo con esta chun 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 limpio pincel seco pincel y extiendo y bueno acá voy a resaltar ahí me estoy sobreactuando ¿no? me pasé de tono entonces con mucho cuidado chun chun limpio y acá ya me quedo ¿sí? pero remarca la forma de la carita vuelvo acá agüita chun mucho y acá estas capitas me lo van a hacer con mucha calma no me lo van a hacer con afán ¿sí? estamos haciendo ¿se acuerdan la primera capa de los grises que habíamos hecho? estamos resaltando esas capas ¿vale? limpio limpio extiendo las linecitas de expresión que tenemos vamos acá voy por este lado aquí también tengo ¿se acuerdan? sí estamos marcando todas todas las que teníamos y súper aguadito solo que como ya tenía tono pues me está desmarcando resaltando listo entonces mientras eso se nos seca podemos hacer la boquita vamos a remarcar la boca entonces viene con tono oscuro el oscurito marcando lo que ya teníamos marcadito ¿se acuerdan? ahí limpio pincel seco pincel y que hago bordes que me están cargando bordes listo rojo voy a marcar rojo primero y luego marco esas sombritas que tenemos acá listo chon agüita este otro rojito chanchanchón listo limpio pincel ¿sí? ojo recuerden que esa parte siempre tiene que quedar clara y me voy con el tono que había hecho limpio limpio pincel y extiendo un poco eso acá ¿qué nos toca hacer? esperar a que seque ¿sí? nada que hacer esperar a que seque listo este ya tenemos seguimos con un poco de otra vez de pielecita chun 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 acá remarcamos este tono chun limpio seco extiendo estamos volviendo a pasar segundas capas ¿sí? bueno la cara así es como la tercera cuarta aquí va a poner un poquito de café en esta parte para ir resaltando aquí viene súper oscurito limpio limpio pincel seco pincel y recuerden dejar esta parte clara listo ahora mientras eso pasa podemos coger verde oscuro aquí no podemos porque toca esperar a que esto seque pero podemos ir dejando los tonos muy oscuros del cabello que son estas partes acá primero va chun viene aquí así y voy haciendo pelitos que salen que no son tan gruesos acá ahora este chun chun aquí si ven como resalta ya esta parte esta toda esta parte viene clara pero es necesario colocarle uno que otro mechoncito acá igual con mucho cuidado desde aquí chun y este mechoncito viene viene de este de acá ran 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 aquí chun con chip vengo acá ahora si este lado aquí vamos a hacer más oscurito esta parte aquí viene un poco más oscuro porque este costado pues le da más sombra y así va resaltando nuestra carita y también esto hace que estas partes blancas lo que dejamos de reserva se vea mucho más clarito listo ese ahora ese mismo verde vamos a utilizarlo acá aquí súper denso súper saturado limpio pincel seco pincel y extiendo un poco hasta aquí chun chun me voy con este otro costado de aquí mucho que con la carita con la carita limpio pincel seco pincel y dejo estas partecitas así aguaditos chun chun ahora ahora otra vez acá voy aquí dejo un espaciecito porque si no se me junta todo este limpio pincel seco pincel y extiendo con agüita si chan 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 ahí esta parte vamos a ver si la podemos hacer sin que se nos junte todo si acá ran 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 y esta parte listo ven como ya esa parte quedó bien oscurita ahora vamos con bueno dejemos este al final y hagamos este aquí vamos a tener listo rojo y vamos a mezclarlo el oscuro que hicimos se acuerdan que es violeta y verde bueno ese mismo violeta y verde aquí me queda un poquito le voy a agregar un poquito más de violeta voy a mezclarlo ahí me quedo muy violeta voy a aplicarle más verdecito donde está el verde acá verde verde porque te quiero verde eso agüita y mezclamos muy bien listo sí listo rojo tengo que tener listo el rojo también lo voy a poner por aquí y vamos a hacer lo siguiente entonces le envío pincel chan puro este y voy a poner violeta así que no es del todo violeta porque tiene una carga de rojo de verde 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 y voy a colocar rojo acá chun acá rojo chan limpio pincel seco pincel y extiendo solo hasta este bordecito ¿sí? chun chun y aquí rojo limpio pincel seco pincel y hasta ahí chun chun limpio pincel me voy para la otra solapita de este lado chun bien cargado esto es súper saturado chun chun acá bien oscurito listo y rojo antes de que se seque y que no les vaya a quedar si ven que se ve entremezclado si dejan esperar mucho se les seca y luego se va a ver partido entonces va a tocar volver a aplicar el violeta con la mezcla que hicimos y luego el rojo para quitar digamos parches es decir aquí si me queda un poquito de parche vuelvo y coloco la mezcla de violeta con verde que tiene más violeta dejo secar se súper limpio el pincel a ver aquí lo que me queda es servilleta limpia y cojo otra vez tono y voy a poner aquí sin tocar el el húmedo porque o si no se me abre la pintura acá chun 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 limpio pincel seco pincel y rojo listo ahora si sin perder la formita ¿no? y acá igual limpio pincel seco pincel y coloco acá chun coloco acá lateral eso sí listo ahora esto sí o sí nos toca esperar a que seque oh mi Dios aquí me cayó una gota pero podemos solucionar si lo que les dije nunca trabajen con eso tan cerca les va a pasar esto o cosas peores y no me van a echar a mí la culpa porque ya quedaron advertidos aquí también viene un mechoncito todavía lo que se ve atrás de su mechero listo vamos a oscurecer esto entonces vamos a poner café acá necesito más saturadito acá chun un poco y otro poco acá y acá ya 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 sé algo que les dije que no me habían de hecho que no lo habíamos hecho limpio pincel seco pincel y acá este huequito de la oreja primero vamos a poner esta capita aquí vienen mechoncitos no encima limpio pincel seco pincel espero a que seque listo nos toca volver a hacer ya este violeta ya no lo vamos a utilizar más pero el oscuro el tono oscuro que teníamos al inicio que es verde y violeta pero más verde que violeta mezclenlo bien 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 uy este me quedó muy verde entonces le voy a agregar un tricito de violeta pero una gotica porque este violeta se traga los tonos de una manera impresionante a ver cómo me quedó este bueno si este me sirve y este voy a ponerlo en el huequito que tengo del oído bien perfilamos bien esta parte listo 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 ahora esto ya se me secó ¿qué voy a hacer? voy a utilizar un poquito de violeta aparte es chévere cuando uno tiene muchos tonos para utilizar si es chévere utilizar dos paletitas sobre todo porque si se dan cuenta a veces uno saca un tono súper oscuro pero lo necesita más claro entonces necesita otra coquita un violeta este pincel está sucio a ver este más saturadito este funciona ¡ay! caramba lo único que he hecho son daños y daños ya ahí entonces voy a a poner encima este tono un poquito limpio y extiendo un poco si en en el tutorial de la bailarina que es en acrílicos yo pongo muchas sombras que vienen con ocres y ve este sería el tono piel pero las sombras utilizo mucho violeta ¿sí? para las sombras de piel limpio extiendo sin sobreactuarme limpio seco pincel y extiendo un poquito acá igual me toca más agüita estoy con esta caña de agua y después lambar listo y aquí 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 viene obviamente parte de la carita de la pintada chun 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 aquí y aquí aguadito un poco en esta parte de la carita una gotita limpio limpio pincel seco pincel ¿sí? y extiendo bordecito chun 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 ¿sí? ahí tengo que esperar a que seque mientras eso se seca vamos a ven que ya no nos falta casi nada ¿no? el chaleco porque está ahí como bueno yo aquí aquí no me van a hacer nada más no, no, no ni más faltaba vamos con a ver humedezco un naranja casi amarillito que tengo sí y si no pues amarillo ¿vale? chun aquí igual y resulta que muchos tienen un tono que se llama bueno naranja ya naranja oscurito o se llama vermilión ¿sí? voy a poner un poco acá chun limpio pincel seco pincel y extiendo solo un poco de bordes para afuera quiero que esto me quede bien así intenso igual cuando se seca queda más opaquito entonces no me preocupa ven como este era al principio súper oscuro y ya se está secando y miren como está hum listo chan 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 vamos a ir solucionando entonces ya el cabellito que sí o sí me toca ponerle un verde a ver vamos a ponerle este tono verde claro chun 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 agüita para que suelte esto y lo mismo vamos a ir colocando matizando tono sí chun 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 aquí lo voy colocando tono tonito tono chun vuelvo acá y coloco chun 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 otra vez voy a coger un poquito de ocre agüita ocre sí que si sea amarillito quemadito y voy a colocarlo un poco acá ¿vale? chun acá acá aquí sí me toca esperar porque si se dan cuenta si no espero a que seque se me va a abrir la pintura mientras esto se seca un detallito acá de la orejita que viene acá marcadito chun 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 hasta ahí ¿sí? listo este verdecito también viene un poco montado acá y acá y acá listo y vamos a esto ya no esto todavía no está sequito chan 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 ¿saben qué podemos hacer? vamos a ir marcando los tonos oscuritos entonces quito esto vamos a resaltar solo un poco el oscuro chan 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 quitar este violita que tenemos acá aquí lo marco un poquito aquí con mucho cuidado de la frentecita ¿no? acá ya los tonitos de este acá acá ya sí resaltando el tono oscuro si se llegan a pasar tranquilos que no les quedó espacios en blancos tranquilos porque a mí me pasó eso en la que les preparé y lo único que tienen que hacer es esperar a que seque ¿sí? súper bien y luego con pintura acuarela blanca van a poner los tonos los mechoncitos de espacios blancos sería ¿sí? aquí agarran dejo secar y digamos podríamos darle otra capita ¿sí? todo lo que es cabello a ver lo paro acá sí otro resaltar resaltar otros detallitos pero con mucho cuidado si ven que ya es suficiente lo dejan hasta acá ¿listo? entonces espero que les haya gustado no olviden etiquetarnos en pintura o libre punto clase y digamos acá como me pasó a mí ¿sí? aquí yo no dejé tantos espacios y luego con la pintura blanca le coloqué otros mechoncitos ¿sí? y así resaltaba más entonces ya no es más los espero en otra clase espero que les haya gustado esta te que les haya wisesti que les haya少os brancos lo que él les haya el los la te no